El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web. Pero luego se libera cada miércoles en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, recuerda, cada domingo ingresa a Arcanos.com Ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Damos inicio a esta sesión para Scorpio, semana 32 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Scorpio. Todavía no estás suficientemente conectado, no estás totalmente en sintonía con el mercado al cual te diriges. Es una tarea complicada y cara, costosa, se sabe. Hay que hacer estudios, focus group, encuestas, en fin, tantos métodos. Pero pues habrá que hacerlo, no queda otra. Porque de lo contrario, esto, como es obvio, no será exitoso. Pero no temas, porque estarás en condiciones de asumirlo todo. Además, habrá una suerte de ayuda inesperada, un golpe de buena fortuna, un destino favorable. Por supuesto, tendrás que ir paso a paso, no será esto rápido. Una serie de cosas tendrán que darse. Una serie de piezas incluso tendrán que encajar para que todo funcione como deba. Pero lo hará, pierde cuidado. Si estás viendo esto en arcanos.com Debajo de este video hay dos enlaces. Las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre de escorpio, amor, parejas. Ni se te ocurra mentirle a tu pareja simplemente por salir al paso de una situación, por evitarte más explicaciones, por no ahondar en el problema. Aunque luego le digas la verdad de las cosas, ese solo hecho, ese solo acto dejará huella profunda en su ser porque dirá, Ah caramba, si me has mentido en esto, ¿en qué otras cosas no me habrás mentido antes? Tiene sentido, ¿verdad? Tú también pensarías lo mismo. Entonces, no importa cuánta prisa tengas, no importa cuánta intensidad le imprimas a tus acciones. Tu pareja merece toda tu calma, toda tu atención, todo tu enfoque, toda tu sinceridad. Mujer de escorpio, amor, parejas. Hay momentos en los que te cuesta distinguir algo así como realidad de fantasía o de suposición en cuanto a tu relación amorosa. Y esto por una serie de cuestiones que al final ni siquiera se han comprobado, pero que han quedado ahí flotando en el ambiente como supuestas verdades absolutas sin serlo obviamente. Todo este ambiente enrarecido requiere pues de ventilación, de una bocanada de aire fresco que lo limpie todo. Pero ¿quién da el primer paso para eso? En este caso puede que tú. Por supuesto con una gran dosis de creatividad, no haciendo lo mismo de siempre para sorprender a tu pareja precisamente. Ambos lo agradecerán. Ambos podrán reconectarse en todos los planos. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Trabajo para Scorpio, aquellos que ya laburan en alguna organización. Aún no has explorado todas las posibilidades de solución que existen para un acuciante problema, para algo por lo cual te presionan, te exigen. Y ojo que tus superiores esperan de ti algo impactante, impresionante. No estarán contentos con una solución a medias. O con algo pues que no sorprenda, que no exija mayores cuotas de sacrificio y profundidad. Digamos que eso lo consideran ya hecho. Algo así como que por algo así no tienen ni siquiera por qué pagar. Tú me entiendes. Así que tendrás que dar todo de ti. No solamente con ingenio, sino con fuerza, energía, hasta diría yo con furia. Hombre de Scorpio, amor, solteros. No suele ser lo mejor tratar de intentar algo con personas del pasado, con quienes pues ya no hay relación, con quienes todo se quebró. Ahora, no te digo que esa sea tu solución. No es lo que te estoy recomendando. Pero sí, antes de seguir avanzando en tu vida y el amor, deberías tratar de cerrar ciertos capítulos. Hay cosas que quedaron ahí pendientes, sin definición, sin decirse. Como que no se habló lo suficiente sobre ciertos asuntos que han generado tristeza en ambas partes. Digamos que tienes una suerte de deuda kármica que tienes que pagar. Y mientras no lo hagas, va a ser un poco complicado que tu camino esté libre de obstáculos. O incluso que llegue el amor de manera definitiva. Le debes esto a esa persona. Te lo debes a ti, se lo debes a la vida. Mujer de Scorpio, amor, solteras. Todo parecía más fácil antes. Como que había reglas escritas o no, que se cumplían y pues ya está. Bueno, todo está cambiando. Es un mundo convulso y cada vez queda más claro qué es qué o quién es quién. Pero a pesar de esta supuesta debacle de lo conocido, aún es posible guiarse por una hoja de ruta común a todos. Diríase universal. Emplea tu inteligencia para detectar quién es quién y qué es qué. Emplea tu sensibilidad, incluso tus recuerdos más dolorosos, para que todos tus sentidos estén en estado de alerta. Eso, aunque suene tenso y cansado, verás cómo te conduce hacia la felicidad. Desempleados de Scorpio, aquellos que están buscando trabajo, ¿te abrirán las puertas? Por supuesto que sí. Ahora, puede que no sean las soñadas, porque seguramente tienes en mente una organización específica. Pero eso no importa, porque al final la vida te da casi, se diría, lo que la vida quiere, no lo que tú estás buscando. No necesariamente siempre. Y esto no será malo, simplemente será distinto. Te permitirá conocer otras personas, tener otras experiencias. Porque como que en la mayor parte del tiempo has estado como encerrado en ti mismo, independientemente de que hayas interactuado con otros. Pero esto será una apertura total. Así que mira, no solamente viene empleo, viene experiencia, viene aprendizaje, viene vida. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com.